Strike It ha vuelto a ser historia para el grupo de 8 miembros de JYP Entertainment. Parece que no hay un límite, con cada lanzamiento de álbum, Strike It rompen sus propios récords y se han consolidado como uno de los grupos más representativos del K-Pop. En un principio los fans comenzaron a preguntarse si el grupo asistiría a la Met Gala 2024, cuando se descubrió que tenían un horario en Nueva York que coincidía precisamente con dicha fecha. Varios de los miembros están asociados con importantes marcas de lujo, por lo que asistir individualmente no habría sido una sorpresa. Sin embargo, el 3 de mayo todo el grupo fue fotografiado en el aeropuerto de Incheon y los medios mencionaron que era para un evento de Tommy Hilfiger. Cada miembro estaba vestido con la marca de pieza cabeza. Su asistencia a la Met Gala, primero, fue un rumor luego de que Sun Ming lo mencionara ligeramente a través de un live en Instagram. Luego, su asistencia se confirmó exactamente el día del evento, cuando Félix publicó una foto de la invitación a la Met Gala. Los fans esperaron con anticipación a que los miembros aparecieran en la alfombra roja, que comenzó a las 5.30 pm. Con la primera entrevista del grupo, se solidificó el lugar de Strike It en la historia, al ser el primer grupo de K-Pop en asistir a la Met Gala. El grupo estuvo vestido para impresionar con trajes rojos, blancos y azules. Y los fans, por supuesto, expresaron su orgullo por el grupo.